Así es, Cristo Te cantaré y te seguiré mi Dios En mi alma te alabo Dios, en mi alma te alabo Jesús Santo, Santo, Santo de este nombre, en mi alma te alabo Dios Te alabo Señor Te alabo Señor, con todo mi alma Te agradezco con todo mi corazón Permitirme cantar y tu don Te adoro Señor Permitirme que yo le pueda adorar Señor Te adoro Señor, con todo mi alma Cantar alegre, su adiós habitante Servirá Jehová Y con alegría Sírmale con todo tu alma No con dolor ni con tristeza Cantar alegre, su adiós habitante Servirá Jehová Y con alegría Sírmale con todo mi corazón Y con todo tu mente Te alabo Señor Te alabo Señor Te alabo Señor Con todo mi alma Te alabo Señor Te alabo Señor Te alabo Señor Te alabo Señor Con todo mi alma Porque su palabra la dice Cantare a Dios, amistante, perdida Jehová Y con alegría No es mentira Cantare a Dios, amistante, perdida Jehová Con alegría Busque mi hermano, busque mi hermana Y en el libro de los salvos busqué Lea la palabra de Dios Empieza a meditar la palabra de Jehová Hay poder De salvo de Cristo Hay poder Y alabo, Señor Y alabo, Señor Y alabo, Señor Con todo mi alma Te adoro, Señor Te adoro, Señor Te adoro, Señor Con todo mi alma Me canta al revés de las luchas de las pruebas Cantare a Dios, amistante, perdida Jehová Y con alegría Cantare a Dios, amistante, perdida Jehová Cantare a Dios, amistante, perdida Jehová Y con alegría Y con alegría Te adoro, Señor Te adoro, Señor Te adoro, Señor Con todo mi alma Te adoro, Señor 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 Con todo mi alma Cantare alegre Su adiós, amistante, perdida Jehová Y con alegría Cantando alegre Cantare alegre Su adiós, amistante, perdida Jehová Y con alegría Cantare alegre Hay que abrir el proceso en tu vida No importa lo que dice la gente, no importa lo que...